El FinCEN, la filtración masiva, terminó con esto el reporte semanal. En lo que parece una de las mayores filtraciones de registros bancarios privados desde los papeles de Panamá, BadFit News ha publicado una extensa investigación sobre cómo los bancos más grandes del mundo permitieron dinero sucio de delincuentes organizados, cárteles de droga y grupos terroristas como Al Qaeda y los talibanes para fluir a través de sus redes. Esto lo publica Zero Hits, no es algo nuestro, no es algo mío, no tiene nada que ver. Esto simplemente hacemos eco del reporte de Zero Hits. Pero ya os digo que existen rumores publicados también hoy a través de medios que ponían incluso que el Deutsche Bank, el J.P. Morgan, tal cual, no hablan de Al Qaeda, incluso hablan del ISIS, o sea, con fechas recientes. Dice, los archivos del FinCEN, como los llama el BadFit, ofrecen una imagen nunca antes vista de la corrupción y la complicidad. Una extensa investigación de BadFit y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el mismo grupo que manejó las filtraciones del Mossack Fonseca, es decir, del despacho, os acordáis, de Panamá, de abogados de Panamá que filtró los papeles de Panamá. El blanqueo de capital es un delito que posibilita otros delitos. Puede acelerar la desigualdad económica, de frenar fondos públicos, socavar la democracia y desestabilizar las naciones si los bancos desempeñan un papel clave. Algunas de estas personas, con esas camisas blancas impecables y sus trajes elegantes, se están alimentando de las tragedias de las personas que mueren en todo el mundo, dijo Martin Butch, ex investigador de transacciones sospechosas del Wachovia. Siempre que un banco presente un aviso de que puede estar facilitando la actividad delictiva, prácticamente se inmuniza a sí mismo y a sus ejecutivos de persecución penal. La alerta de actividad sospechosa efectivamente les da un pase gratuito para seguir moviendo dinero y confrontando, cobrando tarifas. Básicamente lo que dice aquí es que los SAR, los reportes que hacen los bancos de precaución, transacción sospechosa, digamos que es, primero sabemos que no se revisan todas las comisiones de investigación que han que han podido recurrir al sistema SAR desde los 90, ni siquiera han podido investigar todos los papeles, todos los reportes de transacciones SAR y sin embargo lo que está claro es que como no se investigan todas, el banco ha cumplido. ¿Qué ha hecho? Reportar una transacción que considera sospechosa y punto. La reporte y ya está. Si no hay ninguna autoridad financiera para revisarla, pues oye, eso sigue adelante. ¿Y si saliese en un futuro que era sospechoso? Ah, yo lo reporté. El Congreso creó el actual programa SAR en 1992 convirtiéndolo a los bancos en primera línea en la lucha contra el lavado de dinero, pero Michael German, un ex agente especial del FBI que es experto en seguridad nacional y privacidad, dijo que después del 11 de septiembre el programa SAR se centró más en la vigilancia masiva que en la identificación de transacciones discretas para interrumpir los lavados de dinero. Hoy, dijo, los datos se utilizan como los datos de otros programas de vigilancia masiva. Encuentran a alguien que quieras conseguir por cualquier otro motivo y luego revisa los vastos tesoros de datos recompilados para encontrar algo con lo que puedas colgarlos. Es decir, que sirva como instrumento para poder buscar, perseguir a alguien en concreto. Pero algunos de los fraudes financieros más atroces de los últimos tiempos nunca generaron un solo SAR, incluido el esquema Ponzi de Bernie Madoff. ¿Os acordáis de la estafa Madoff? ¿De cómo se creaban rendimientos con una estafa Ponzi? Rendimientos que no existían. Decía, generó una rentabilidad del 10% este año, 15% este año. ¿Quién quiere invertir en mi fondo? Yo, yo, yo. ¿Quién quiere sacar dinero de lo que ha ganado? O reinvertir y conseguir un interés exponencial. A mí es que no me hace falta. Si le preguntabas a uno de cada 10, habiéndoles dado ese rendimiento del 15% sobre el papel, es decir, en la pantalla, les preguntabas, ¿quieres retirarlo? No, no. Va tan bien que lo dejamos ahí. ¿Vale? Dos o tres te decían, yo quiero retirarlo. No pasa nada. ¿Quieres retirarlo? No, bien. Las ganinas que entran, por las que salen. Decían, vale, con todos los que estoy consiguiendo nuevos clientes, con nuevos fondos, puedo pagar el depósito más los rendimientos de los que se van de sobra. Eso es el resumen en cristiano de una estafa Ponzi, que fue la de, como la de Madoff. Cuando llegó el ajuste de cuentas con las autoridades, JP Morgan se bajó con una palmada en la muñeca, es decir, apenas sufrieron consecuencias. Y dice, cuando llegó el momento en que Robert Mueller investigara los vínculos de la campaña Trump con Rusia, el presidente coludió a... Y si el presidente coludió a sabiendas con un gobierno extranjero, una narrativa, supimos más tarde con una base cero de hechos, es decir, no había ningún hecho que lo demostrase, Mueller pudo acceder a montones de SARS presentados por Manafort, Michael Cohen y otros miembros del círculo de Trump. Es decir, que los reporters SARS que vinculaban de transacciones a miembros a gente anexa a Donald Trump, al final, después de que Mueller lo revisó de todos, no encontró ninguno que tuviese ninguna evidencia en concreto. ¿Qué tenía que ver todo esto con Rusia? Nada, aparentemente. Solicitaron SARS sobre Deutsche Bank, que le había prestado dinero a Trump, Christopher Steele, el ex magnate del MI6, que redactó el llamado dossier de Trump, una serie de oligarcas rusos, el expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, e incluso pequeños casinos del Pacífico, dirigidos por un ex empleado de Trump, en total, buscaban información sobre más de 200 entidades. Muchos de los más de mil SARS recibidos por Batfit aparentemente fueron solicitados por el equipo de Mueller. Sin embargo, ninguno de los SARS incluyó información directa sobre Trump o la organización de Trump. FinCEN desenterró decenas de miles de páginas de documentos. Esos documentos, junto con algunos SARS adicionales, solicitados por las autoridades policiales federales, constituyen la mayoría de los archivos de FinCEN. Algunos nunca fueron entregados a los comités que los solicitaron. Fijaos que nunca se crearon reportes que nunca fueron investigados realmente y que ahora están ahí, en Internet. Esto puede que traiga cola durante meses, van a salir todo tipo de mierda de aquí. La colección no incluye ningún SARS con las finanzas de Trump. Una fuerte familiarizada con el asunto le dijo a Batfit News que la base de datos de FinCEN no contenía SARS ni de Trump ni de la organización de Donald Trump. Esto, ya veréis, probablemente sea como una jugada maestra, si es que se cumple. A mí se me ocurre por intuición propia. Si sale una filtración de este tipo que vincula a gente muy poderosa y que Trump está exento de ella, es porque Trump es un angelito, cosa que tampoco creemos, o porque sencillamente este movimiento de tablero haya beneficiado indudablemente a Trump de cara a las elecciones. Es decir, como salga un pufo que relacione a gentuza de esta con lavado de dinero, con narcotráfico, con terrorismo, con tráfico de personas o pedofilia, el bombazo que le meten a alguno de estos líderes que puedan estar implicados, no lo levanta nadie de ahí. Ni las marchas, ni la publicidad, ni los medios de comunicación tratando de salvar lo insalvable van a conseguir que Trump venza si alguno de estos tíos sale relacionado con este link. Y aunque los documentos muestran pagos sospechosos a personas de la órbita de Trump antes y después de momentos clave de la campaña electoral de 2016, no proporciona información directa sobre ninguna interferencia electoral. Se presentaron más de dos millones de stars durante el año pasado, un aumento masivo durante la última década, según BuzzFeed. Eso se debe a que, a medida que los bancos han presentado más informes para cubrir sus propias espaldas, los reguladores han soportado recortes de personal que dejaron a muchas menos personas allí para examinarlos. Los bancos emiten cada vez más advertencias de transacciones sospechosas, pero en los organismos reguladores no hay suficiente gente para leerlas y por eso quedan ahí. Y dice, las fuentes de BuzzFeed argumentaron que la única forma de solucionar el problema es arrestar a los ejecutivos de los bancos que violan las leyes. Los banqueros nunca aprenderán hasta que empieces a poner brazaletes de plata a la gente. Piensa en el mensaje que estás enviando a los reincidentes. Atentos porque, en realidad, lo que sugieren aquí es un mensaje bastante desafiante y es directamente que se tomen responsabilidades y que haya arrestos. Arrestos, repito, para los que sabéis de qué va la película y leéis entre líneas. Que haya, que se produzcan arrestos ya de una vez. Entonces, esto es lo que están lanzando los banqueros. Nunca aprenderán hasta que empieces a ponerles brazaletes de plata a la gente. El problema es arrestar a los ejecutivos de los bancos que violan las leyes. Estos muchachos saben lo que están haciendo, dijo Thomas Noller, ex regulador de la oficina del control de moneda. Si violas la ley, deberías ir a la cárcel y punto. ¿Os acordáis de una de las últimas promesas electorales que la facción más nacionalista de Estados Unidos dice que Trump todavía tiene pendiente? ¿Cuál? Encerrarlos. Porque durante el electoral entre Hillary Clinton y Trump, Hillary Clinton dijo que, gracias a Dios, no había gente tan temperamental como Donald Trump a los mandos de la Administración de Estados Unidos, a lo que él contestó en el debate, en televisión. Dijo, no, porque si fuese así, tú estarías en la cárcel. Y claro, fue un jarro de agua fiel lo que tiraron, porque evidentemente había muchos escándalos relacionados con Hillary Clinton que no han trascendido. Y bueno, y con esto queda poco más que comentar. Dice, por supuesto, el informe también señaló que por esto aún no han sucedido y por qué probablemente nunca sucederán los arrestos. Porque gracias a la fe y al tesoro, demasiado grandes para quebrar también significa demasiado grandes para procesar. Esto es el anacronismo que se hace de too big to fail, too big to jail, too big to pay. Eran, digamos que con los bancos, los grandes bancos, pues solamente que cayó Lehman. Pero en realidad hay muchos grandes bancos que se han visto implicados en follones, como decían ahora, JP Morgan, que se fue con un manotazo en la mano como sanción. Pero dicen, estos grandes bancos son demasiado grandes para que realmente les puedan meter en cintura. Porque si ellos caen, arrastran a toda la economía mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Too big to fail, demasiado grandes para caer. Too big to jail, demasiado grandes para ir a la cárcel. Y too big to fail, demasiado grandes para pagar impuestos. Esta gente no paga. Esta gente directamente es la que gobierna. Entonces, claro, a partir de ahí, en 2012, Standard Chartered y HBC enfrentaban un proceso penal. George Osborne, en ese momento el ministro de Hacienda del Reino Unido, escribió al presidente de la Reserva de Estados Unidos, de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y al secretario del Tesoro, Timothy Gaynor, para discutir sus preocupaciones de que una respuesta dura podía tener consecuencias no deseadas. Advirtió de un contagio. Las implicaciones de cerrar un banco y toda la economía podría sufrir. Claro, digamos que tuvo que intervenir. Fijaos, es alucinante, ¿vale? El ministro de Hacienda británico interviene en favor de un banco británico, que en realidad es chino, el HSBC. Mirad el accionario del HSBC. El HSBC tiene que intervenir el ministro de Hacienda británico para hablar con el presidente de la Reserva Federal y el presidente del Tesoro de Estados Unidos para decirle, no seáis muy severos, porque como cerréis ese banco, se hunde todo, ¿vale? Porque si bien el dinero puede provenir de lugares desagradables, delincuentes, organizados rusos, talibanes, mafiosos, etcétera, todavía contribuye al crecimiento económico y pone dólares en el sistema bancario. Un ex agente federal le dijo a BuzzFeed que hay un mosaico de razones por las que los bancos rara vez son procesados por violación ALD. Incluso si es mala riqueza, compra edificios. Incluso si es mala riqueza, compra edificios. Es decir, aunque el dinero tenga un origen turbio, sigue siendo dinero. Dice, pone dinero en cuentas bancarias, enriquece a la nación. Es decir, ya es que es del narcotráfico. Sí, pero es que sigue siendo dinero. Y bueno, esto de que enriquece a la nación estaría por ver, porque también tenemos que ver cuánto dinero de los depósitos bancarios realmente acaba en las empresas sin el crédito. En el caso de Europa, sabemos que es prácticamente nulo, porque ese es el problema que tiene Europa, que el crédito bancario no llega. Bien, último coletazo que os doy. Las acciones de JP Morgan cayeron 3,5% a sus niveles más bajos desde julio. Deutsche Bank, también destacado en el informe Badge Fit, cayó un 8,3% cuando el informe volvió a iniciar partes de la investigación de Müller y la participación del banco, de la familia Trump y miembros del círculo íntimo de Trump. Los informes en los archivos revelaron 1,3 billones. Los bancos europeos están teniendo su peor sesión en seis meses, ya que el HSBC, cae un 4% a mínimos no vistos en décadas, HSBC y Standard Chester, aparecieron en gran medida en el informe, ya que las transgresiones que involucraron a ambos bancos desde alrededor de 2012 se mencionan como ayuda para estimular un aumento masivo de los bancos que presentan SAR. Como resultado de sacar a la luz estas acusaciones de hace años, las acciones del HSBC, ya golpeadas por la incertidumbre de su mercado más grande, Hong Kong, se están desplomando a nivel más bajo desde 1995. Mientras tanto, se demostró que el Deutsche Bank procesó 1,3 millones de transacciones sospechosas entre finales de la década de los 90 y 2007. En total, los documentos obtenidos por Badfield y compartidos por la asociación esta que hemos visto de investigadores y periodistas, mostraron que los bancos movieron más de 2 billones en fondos sospechosos entre el 99 y el 2017. El índice Deutsche Bank, el índice europeo Stocks Europe 600 Bank, que es el Euro Stocks Bank, cayó un 4,6% a mínimos, la mayor caída diaria en tres meses. Los bancos europeos han bajado aproximadamente un 43% en lo que va de año. Y ahí tienes el gráfico sencillamente con gap incluido del desplome que ha tenido el índice bancario europeo tras la filtración hace menos de 48 horas. Veremos lo que trae esto de cola porque seguramente va a haber mucho movimiento del tema. ¡Buf! Cierro con esto, ¿vale? Vamos a pasar a gráficos y al chat sobre todo, porque como veis, acabo de meteros una empanada mental con todos estos datos que tendréis que tener. Lo tengo yo y soy el que lo está contando, imagínate el que está escuchando, el empacho que tiene. Hola, ¿cómo estás? Solo quería agradecerte el seguir el contenido que voy publicando cada semana en YouTube y que si aún no lo estás, te unas a la resistencia y te suscribas al canal donde trato de crear una corriente de pensamiento divergente que te permita, bueno, entender realmente lo que va sucediendo. Algunos de los que ya estáis suscritos al canal me habéis contactado y me habéis dejado mensajes diciéndome que parece que no os llegan las notificaciones de los vídeos y que de algún modo puede estar bajo censura parte del contenido que voy haciendo. Y quizás sea cierto, no lo sé, pero como solución os voy a proponer lo siguiente. He creado una cuenta en Telegram, un chat de Telegram que bajo el nombre de Brújula Mercado, sí, por fin, muchos me lo habíais pedido y lo he creado y francamente, así, si en el futuro alguno de los contenidos que damos es censurado, siempre nos podremos ver ahí. Así que te espero, no solamente en Telegram, también tengo la cuenta de Twitter, arroba Gonzalo Canete, podrás encontrarme ahí y bueno, a los demás. Gracias por formar parte de este grupo en el que vamos creando pues un contenido alternativo y como suelo decir siempre, donde contamos lo que la televisión no te cuenta. Nos vemos, chao.